La alimentación, o sea, la otra cuestión es muy importante. Por mi parte, de hecho, tengo muchas peticiones de que, aparte de la casa donde yo vivo, se me derrumbó los baños, cocina, todo eso también. También estamos necesitados, porque principalmente también un sanitario, pues eso es importante, no tenemos ni dónde ir, y eso es mi aclaración para el estado de Oaxaca, o quien va a discutir todo este asunto, quizás no pudiera echarle la mano. Y esa es mi aclaración para que se termine esta... ¿Puedo mirar? ¿Ya? Por el mismo tema que estábamos, no se me olvidó, se me pasó de decir, pues tengo, somos cinco, tres hijos, esposa y yo, pues somos cinco, la familia. Este es mi hogar, que se había caído, mi casa, en la parte del baño, y cocina, se me limpo también, se me quedó tantito ahí, un pedazo de sombrita ahí, como una galerita, pues estamos viviendo. Y este, se me fue, es que aquí no entró en el programa, el mismo este, pues lo tuve que derrumbarlo yo, todo después de que había caído una parte, para evitar desgracias, mejores, los dedos, un beso, para que van a pasar niños de abajo y se va a prestar.